La primera parte de ese trabajo va a estar dado por examinar cuáles son los legados coloniales que en cierta medida todavía tenemos en la terminología que usamos en la sociolingüística, que hablamos de lenguas ágrafas, por ejemplo, no estandarizadas, es decir, la estamos definiendo por lo que carecen y no por lo que tienen en su potencial y eso es por ahí un legado colonial que tenemos que reconocer, hacernos cargo y tratar de modificar. Y la segunda parte es justamente también someter a deconstrucción estos conceptos que circulan en el sentido común de que las lenguas indígenas no tienen gramática, que porque no tienen tiempo gramatical codificado en el verbo no pueden expresar pensamientos complejos, que son más simples que las lenguas de mayor tradición escrita como el español, el inglés o el alemán. Y que, bueno, ¿qué hacemos con la escritura? ¿Qué pasa cuando queremos escribir una lengua indígena? ¿Por qué no escribirla también? ¿Y si la vamos a escribir? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos acompañar el proceso de la cual las comunidades indígenas quieran escribir su lengua? Y básicamente consiste en problematizar estas nociones.